No es tanto el rezago del estado ya ahorita estos dos años en el tema vivienda. Nos hicieron énfasis en tres situaciones bien importantes. La educación, pero la educación de adultos. Tenemos un 17% de adultos nacidos de 1997 para adelante que no tiene la primaria terminada. Nos hicieron mucho énfasis en que redoblemos esfuerzos en que los adultos concluyan su primaria y su secundaria. Otro énfasis importante que nos hicieron es precisamente esto que estamos haciendo. El acceso a la seguridad social, mucha gente no tiene derecho a vivencia ni a IMSS, ni a ISTE, ni a ningún otro sistema. Por eso estamos ampliando este tema de clínicas y probablemente para el próximo año también coloquemos en el plan ampliar el número de clínicas rosas en el estado. Hoy con esta ya concluimos las 11 que estaban previstas en el plan que traeríamos nosotros como de asistencia social. Y si son necesarias llegar a las 15 para el próximo año lo vamos a hacer porque esos dos rubros nos los hizo mucho hincapié con Eval. De que reforzáramos educación y reforzáramos atención a servicios de salud. Por el lado de vivienda, sí, sí hay un déficit importante, pero más que nada en el sentido de ampliar todos los servicios de infraestructura, de drenaje, de alumbrado. Es decir, a las viviendas que ya están, por lo mismo que dices este tema de lluvias, dotarlas de calle, de drenaje para que no sean sitios intransitables, que no sean sitios peligrosos, incluso para donde vive la gente. Muchas veces en barrancas o en lugares donde hay deslaves y nosotros tener una seguridad de que la gente tiene calles y vialidades correctas. ¿Se lo han estimado más o menos cuántas viviendas requieren justamente completar estos servicios básicos? Sí, 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 sí tenemos ahí en Cedesore, no lo traigo en números, en miles de personas, pero sí lo tenemos ahí perfectamente detectado. Igualmente, por medio de los municipios, recibimos estas peticiones cada año para ver quién le va a entrar, porque acuérdate que ese es un programa que manejamos con los presidentes municipales y presidentas. Nosotros ponemos la mitad de la vivienda y ellos colocan la otra mitad de la vivienda. Entonces, sí, tiene mucho que ver toda la voluntad que tengan todos los presidentes de colaborar y ayudarle a la gente de su municipio. Y del tema de educación que mencionaba ahorita al principio, ¿cuántos adultos más o menos son los que están en estos municipios? Nos hablaban cerca de más de 200 mil personas, adultas nacidas del 97 para adelante, que en su tiempo no concluyeron primaria y hoy nos hacen hincapié en que por sistemas como INEA o primarias, mediante exámenes únicos, acrediten la primaria, porque eso es donde está bajo el número de sanos. ¿Precisamente cómo se le va a entrar a la comunidad? Vamos a hablar con el profesor José Luis Castro, que precisamente él es el encargado de este instituto, para hacer nosotros nuestras caravanas que tenemos al interior del Estado y ayudarles a que por medio del personal capacitemos a maestros que puedan ayudarlos a sacar la primaria y secundaria. ¿El próximo año habrá o tendrán en mente algún apoyo para sus jóvenes? Bueno, no lo ha comentado el gobernador, yo ya lo traigo en el POA, fue autorizado en el POA de este año, traemos ya un programa para jóvenes. Yo pudiera decirlo a todos, pero sí espero a que el gobernador se los diga de viva voz. Es un programa que les va a ayudar muchísimo a los que estudian, a los que trabajan, porque es un tema ahí de colectividad. ¿De cuánto es el presupuesto para el programa? 180 millones. ¿Sabes cuánto se entregó en todo este año de apoyo social? ¿Cuánto en cantidad de apoyos o de dinero? Más de 3 millones, por ejemplo, en beca alimentaria, porque son 5 entregas de 600 mil cada una. Súmale los 200 mil que están aquí afiliándose a Clínica Rosa, son 200 mil beneficiarios. Son cerca de 20 mil beneficiarios de Madre Soltera Adulto Mayor, más lo que fue del escolar, que llegamos casi a 500 mil, porque son muchos los niños que reciben mochila y útiles, los de uniforme y los de zapatos. ¿La entrada más al incremento de apoyos sociales el próximo año? Pues nosotros estamos pidiendo lo mismo, el Congreso está por autorizar que se duplique a los 20 mil que son de adulto mayor o de soltera el monto. De 250 millones se va a 500 millones de pesos. ¿Se tiene contemplado ya por ahí, creo que se está cerca de hacerse un decreto en el Congreso del Estado, para que se contemplen las Madres Cuidadoras también dentro de estos programas? Lo he platicado con varias bancadas, la del Verde, la del Movimiento Ciudadano, con la misma diputada Gaby, que es la que trae esta inquietud, pero yo quiero decirte que en ese tema traemos algo bien importante. A ver, el grupo de estas personas que están pidiendo el apoyo a nombre de Madres Cuidadoras, ya las atendemos, ya muchas de ellas las tenemos dentro del apoyo de Madres Solteras. A principios de este año, finales del otro, yo me reuní con ellas. Los vimos en el Instituto de la Mujer, ahí les entregamos tarjetas a las que reunían la normativa y los papeles para que pudieran tenerlo. Yo en el tema legislativo, bueno, soy muy respetuoso de lo que ellos, no sé hasta dónde avancen, pero nosotros estamos abiertos para que si alguna mujer en calidad de Madre Cuidadora reúne los requisitos, puede tener el programa de Madres Solteras. Yo es lo que les ofrecí como gobierno del Estado y es uno de los programas, incluso les dije, desde el DIF también existen muchísimas opciones como albergues, como guarderías, muchos, muchos sistemas que hoy no se están ocupando o a lo mejor ellas no les están contemplando. Y ya existen, el aparato gubernamental ya lo tiene. Entonces hay que tener una reunión, pero con todas las áreas, para que el Gabinete Social pueda ayudarlas. Del número que tenía esta persona de Madres Cuidadoras, fácil la mitad las cubrimos con el tema de Madres Solteras. Las demás no tanto porque los hijos ya tenían una mayoría de edad, o más bien lo que cuidaban era a ellas, a sus papás. Entonces ya tendremos que cambiar la modalidad o ver si incluimos a los papás en el tema de adulto mayor. Se puede, se puede, nada más hay que, yo creo que estudiar caso por caso y se le puede apoyar. Sí, hoy vamos acá para Prados, vamos a estar en Prados, vamos a estar en Satélite y se me está yendo por ahí una, pero hoy seguimos, industrias, ¿verdad? Hoy andamos aquí en zona metropolitana, mañana nos vamos a fueras. ¿Hay alguna sorpresa para la ciudad de Lima? Sí, 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 para los muchachos, te digo, viene un programa muy importante para todos los chavos. No, pero las cosas no son muy difíciles. Muchas, vayan. Vayan a los días.